Hablando de familia, Roberto Paz que comparte de su familia también en la producción recorre distintos puntos del Gran Rosario y de algunas localidades de la provincia de Santa Fe Hoy vamos a conocer un poco más acerca de la localidad de Fuentes Vamos, vamos al auto con Roberto Bueno, la localidad de Fuentes se encuentra muy cerca de la ciudad de Rosario estamos hablando de 65 kilómetros de la ciudad cabecera Casilda está ubicada a 18 kilómetros tiene un área, el distrito de Fuentes de más de 20.000, 25.000 hectáreas cosa que lo hace muy grande respecto a su trabajo de agricultura Fuentes es una colonia muy pero muy importante dentro de la zona del departamento San Lorenzo La verdad que lindo, ¿y acá cómo la está pasando? Bien, 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 gracias a Dios, bien ¿Te dan de comer o...? Sí, 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 y estoy gordo si no me cae lo malo Sí, veo, veo que está gordo como 100 kilos también ¿Eh? Veo que está gordo Estamos aquí en Fuentes uno de los hogares realmente el hogar más importante que tienen donde está la mayoría de la gente grande, diría yo a pasarla bien, ¿eh? Sí, 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 como Seferino Pelletti Sí, eso también ¿Sabes nacido en Fuentes? Sí, señor ¿Sí, no? Sí, señor ¿Fuiste acá a la escuela y todo? Fui a la escuela ¿En qué iba? ¿A caballo? ¿En sulqui? No, a pie Ah, a pie, vos vivías acá en el pueblo entonces Eso, a pie ¿Y la gente que venía del campo? Tenía caballo Tenía caballo Ah, ¿y en la escuela qué tal era así como alumno? ¿Era bueno? Era bueno ¿Sí? Sí ¿Y te acordás? No hoy Que es una fiesta característica de acá ¿Te acordás de los años anteriores? Sí, estoy ¿También era así? Sí ¿Sí? Estamos ahí Ajá Y quedaron mi papá, mi mamá Ah, ¿te acompañaban tus padres también? ¿Te acordás de eso, no? Sí, sí ¿Y caminaban así por el pueblo? Ya ve, ya ve Gracias a Dios, caminó bien Sí, pero era tradicional esto ya Sí, sí, sí ¿Eh? Sí Que la gente se juntaba ¿Y qué terminaban? ¿Terminaban con una comida? ¿Qué había? Cuando terminamos, ya daban una comida, después de ir Seguimos a otro campo Ajá Antes iban al campo también haciendo esto Sí ¿Eh? Y ahora, Seferino, estás aquí en este hogar, ¿no? Sí Tan bueno Y te recordás mucho de esas cosas de esa época Te recordás acá cuando estás, tenés amigos, amigas Sí, acá tengo todos amigos, gracias a Dios ¿Sí? Todo el pueblo, acá todo el pueblo Mucha gente del pueblo Sí, sí, sí De tu época también Eso, mío ¿Eh? Sí ¿Y qué hablan entre ustedes? Nada ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí Claro Bien, bien ¿Y te acordás un poco, te comentan de la vida de algunos, de ellos? ¿Eh? La vida de ellos, con su vida, mi amiga Es famoso, Pelete, acá en Fuente Porque me soy famoso, pero viste ¿No sos famoso? No ¿Eh? Yo lo quiero a todos hasta la muerte Seferino ¿Ah? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Nen Y te deseo ¿Qué es lo que te digo vos? Bueno Y te deseo Porque te conozco mucho ¿Me conocés mucho? Uh Pero te deseo realmente que cumpla unos buenos 90 Te digo No sé el día Pero seguro que me voy a pegar una corrida A tomar una copa con vos ¿Eh? Vamos a ver, si llego Porque viste, hoy estamos, mañana Acaba dijo Sandrine ¿Quién? Sandrine dijo, hoy estamos, mañana no ¿Ah, sí? Fuentes creció desde el censo del 2001 Teníamos 2750 habitantes Y en el 2010 tuvimos 3520 O sea que casi un 30% en una comunidad rural Donde estadísticamente casi siempre es al revés Pero lo da los emprendimientos productivos Las fábricas, las pequeñas, las medianas, los talleres Eso hace que tengamos desarrollo Y si hay trabajo, la gente se queda en la comunidad Y bueno, ojalá toda esta riqueza intelectual La podamos juntar Y que este ejemplo que podemos ser en este poquito de fuentes Podamos transmitirlo, ¿no? Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos Y que se la pueden pasar